Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente. Mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy voy a hablarles acerca de la evaluación del impacto ambiental, sus factores determinantes y características. Bienvenidos. El impacto ambiental, el control social y el desarrollo local y urbano son ejes sobre los que se articula de una manera interdisciplinaria el análisis del desarrollo sustentable, implicando un conjunto de acciones que tienen por objeto enriquecer la cultura de la población, permitiéndole un contacto más directo con el ambiente, induciendo un cambio en la actitud de las personas ante el entorno y su papel como controlador social, cambio que se generará a través de distintas actividades. El impacto ambiental se define como la modificación de la calidad ambiental que resulta de la alteración de los procesos naturales o sociales provocada por la acción antrópica. En resumen, es cualquier alteración al ambiente en uno o más de sus componentes provocada por la acción humana. Por eso, se hace pertinente hacer una evaluación de estos impactos para saber cómo y de qué manera estamos modificando nuestros entornos. La evaluación del impacto ambiental es el análisis ordenado, reproducible e interdisciplinario de los impactos potenciales, tanto de la acción propuesta como de sus opciones, en los atributos bióticos, abióticos, culturales y socioeconómicos de un área específica de territorio. La evaluación del impacto ambiental se realiza a través de análisis sistemáticos, técnicos, científicos e interrelacionados entre sí, cuyo objetivo es la tipificación, pronóstico y evaluación de los impactos significativos, ya sean positivos o negativos, que puede producir un conjunto de acciones de origen antrópico sobre el ambiente. Antes de continuar, quiero recordarles que en la pestaña Comunidad y en los comentarios de los videos pueden dejar sus sugerencias acerca de los temas que quieren que trate en el canal. Podemos clasificar los factores determinantes o causantes del impacto ambiental en físicos, químicos, mecánicos, locativos, psicosociales, ambientales y de saneamiento. Estos incluyen determinantes como el ruido, la iluminación, la vibración, las temperaturas, la radiación, el polvo, la humedad y los gases, los líquidos y el transporte, entre otros, dependiendo de los sitios o elementos generadores de la contaminación. Es de aclarar que siempre se debe analizar que las consecuencias siempre tienen un desarrollo de los efectos a largo plazo y que asimismo se deben plantear las soluciones posibles en materia de legislación, medidas de mitigación u otras acciones. Bien, y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor no olviden suscribirse, darle clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video y por favor déjenme sus comentarios cuál o cuáles de los factores de los que hemos hablado hoy les parece más importante para la evaluación del impacto ambiental. Les agradecería muchísimo si comparten este video en sus redes sociales y déjanos un me gusta y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!